Bueno, mi gente, le habla Fausto Mata, cariñosamente, boca de piano. Esto es un mensaje muy chulo. Aunque ustedes vean que yo soy comediante, le voy a hablar bien en serio. ¿Cuánto problema de deudas tienen los latinoamericanos radicados en Estados Unidos? Basta ya. The Freedom se encarga de ayudarlo a organizarse. The Freedom le ayuda a salir de esas deudas. Este es el teléfono que ustedes deben marcar inmediatamente. Usted, sí, que tiene problema con deuda. Miren, el 1-800-854-3030. Les repito, 1-800-854-3030. Hay dominicanos, hay puertorriqueños, hay cubanos, hay mexicanos. Todos los latinos tienen que tener este número si tienen problema de deuda. Porque las deudas no dejan progresar a nadie. Unámonos ahí, chicos. The Freedom, su empresa que usted tiene que llamar right now. Social Family, saludos familia. Un día más. Ahora de análisis jocoso. Dos, 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 dos. Como debe ser. Un día más. Miren, niños. Estoy aquí porque me está ofreciendo más dinero. Porque yo no iba a estar aquí más. Con este maldito que uno lo trae. Ahora está ahí. Que la análisis con Duany ahora. Que yo digo la verdad. Yo digo la verdad. Búscame que te digo cuánto es que tú ganas de los foques. No me busques la boca. No me busques la boca. ¿Saben qué? Salió una información. ¿De una vez así? ¿A qué más ropa? Que da cuenta, sí. Porque este no tiene mucho tiempo. Sin decir que hay figuras que si la atracan, los atracadores tienen que dar el pasaje. Hemos hablado de eso ahorita. Dos, tres. Dos, tres. Ahorita antes de irnos. Dos, tres. Ahorita antes de irnos. Sí. Miren, señores. Leímos la información que da cuenta de que confesó y en un video que anda rodando por ahí un corte de video. Sabrina Gómez confiesa que cuando yo era como adolescente, un tío de ella como que la tocaba inapropiadamente. Cierto acoso inapropiado para Sabrina Gómez. Cosa que uno se lamenta y se impacta porque siendo un adolescente ese trauma se arrastra a la vida entera. Tanto es así que, ¿qué edad tiene Sabrina? 35 años. No, ¿cómo 35 años? No, pero ven acá, Manolo. Menos. Más. Sabrina tiene hijo de mi edad, Manolo. Pero 30 años tiene grandiosa que salió del aire. Pero venga acá. Pero venga acá. Pero venga acá. Y esta revanera de edad. Ella tendrá un 45 años. No, no creo que 45. 41, 42. 41, ok. Vamos con el 41. Y todavía permanece, se ha tatuado en su mente aquel trauma. O sea, ¿ustedes están de acuerdo con que las figuras confiesen esos hechos tan íntimos de su vida? Yo vi las declaraciones y yo he sido un crítico de ella, pero en esta parte no la voy a criticar porque hay casos que tocan la sensibilidad del ser humano y los comunicadores para que la gente como que con su opinión sepan de que están diciendo algo de pesa. Ella vivió eso en carne propia y por eso lo dijo. Y yo entiendo su posición y entiendo su dolor. Inclusive, ya lo dijo con los ojos aguados. Parece que eso la traumó en un momento. Nada. Sí. Pero la pregunta mía es, yo no estoy de acuerdo con eso, Manolai, porque yo creo que es algo muy personal y muy doloroso, por cierto. Para tú decirlo así, a que el mundo se entere lo que te pasó. No, porque si fue hace tantos años tú traerlo ahora con la acción, o sea, es un asunto de que yo no lo veo bien, de verdad. Ahora, hay que ver como ella está en una plataforma, esta guerra de lo vio, quizá ya en lo personal lo sabían, algunas personas dieron vamos a hacer, digo yo, no sé, tú estás dispuesta a decir esto? Pienso yo, no sé si es una decisión propia de ella. Eso es muy delicado, porque están hablando de que un tío la tocó y yo no creo que alguien se preste como para inventar esa noticia. Pero hay necesidad. Tú entiendes que hay necesidad de hacer eso. Yo creo que no. Lamentablemente. Yo creo que el caso era que ella estaba aconsejando a los padres de que de que no dejen sus hijos con personas y que una nana, un chofer que ella por experiencia propia en un momento tuvo que quedarse callada porque su familia, un tío la tocó y ella sufrió mucho. Yo creo que ella lo hizo a manera de sensibilidad para que la gente entienda que a todo el mundo le puede pasar un caso así. Eso yo no lo veo mal. Y también es complicado porque fíjate lo que ella dice, que recomiendo que no dejen. Entonces tú que trabajas, tu esposa que trabaja y tenga un niño o dos, con quién entonces lo van a dejar? Fíjate, un familiar. Oiga, dime tú ahora con un particular. Eduardo, es algo difícil de manejar porque sí, óyeme, no es fácil, no es fácil. No, Manolo, yo que he sido víctima de maltrato psicológico de una novia que yo tenía. No, tú has sido maltratado hasta por Samuel. Esa novia, esa novia, Manolo, me cortó, me tiró cuchillo, caldero. Ella quería atentar contra mi vida. Pero, ¿qué es lo que el diablo? Ah, pero si te tiró cuchillo y caldero, te dijo, ve pelando los platos. Una vez, una vez, una vez, una vez ya me agarró el miembro y me dijo, si tú me pegas cuernos, te lo mocho. Esas son cosas, Manolo, que te quedan futras en la mente. Oye, tú tienes que decirle, mochalo pa' ver, mochalo pa' ver. Tú no te atreves. Bueno, no desafíate. Tú no te atreves. Es más, yo tuve, yo tuve con Melchia y tipo, fíjate. No, tú sabes lo que me hizo esa loca una vez, pa' que yo no saliera de la casa. Que ella me ve cambiándome y yo la voy a dejar ahí porque iba a trabajar. Un día va a ir pa' la opción, que me agarró un pote de aceite y me lo tiró en la casa y yo no pude salir. Porque yo cada vez que me mediaba, me caía. Ah, pero. ¡Franc! Pero ¿y pa' qué te tiró? Pero ¿pa' qué te tiró aceite? Si tú mismo eres la grasa andante. Mira, mira, Duane, eso. Pero bueno. Oye, ligando aceite con aceite, con grasa. Yo le tengo una pregunta que yo quiero un análisis de ustedes. Ocurre que hemos visto, escuché a Alex Bueno, por ejemplo, decir que él iba a grabar con Omega. Hemos visto, por ejemplo, que Mozart La Parra grabó con Eddie Herrera. Vimos también que en una ocasión Vicente grabó con el lápiz conciente. Nosotros hemos visto que urbanos con urbanos graban, hacen remis y dan un palo. ¿Cuál palo? Dime uno que ha dado un palo. ¿Eh? ¿Cuál ha dado un palo? Escúchame, te interrumpa. ¿Cuál ha dado un palo? Los urbanos. Mecla con los merengueros, dime. Mecla con los merengueros. Dime, cántame un tema. Cántame un tema. Pero a eso es que voy. Yo dije, hemos visto que los urbanos grabando entre ellos dan un palo haciendo los remis. Sin embargo, en el cruce, urbano y merengueros no se da. De cule. Graban y como que no se produce. ¿A qué se debe que los merengueros, tratando quizá de buscar el público joven, tratando de rejuvenecer su sonido, graban con los urbanos y sin embargo no se da el éxito? ¿A qué se debe eso? Eso es fácil, Manolo, porque la mayoría de acercamientos lo hacen los merengueros con los urbanos. Y esas canciones son de los merengueros y ellos se encargan de la promoción. Y hemos visto pocos urbanos dándole un carácter de promoción a los temas. Y otra cosa que los merengueros cometen el error, los merengueros se montan, montan a los urbanos de merengue. Yo creo que hay que hacer fusiones. Cuando tú te vas a ligar con Eddie Herrera, en vez de tú hacer merengue, tú tienes que hacer un merengue house para que para que tenga como ambos de los dos mundos. Y lamentablemente eso es. Así mismo. Por ejemplo, mira este tema de Rosalía. El que iba a ser de fuera de Omega, que lo dieron fuera. O sea, ese tema es un merengue muy urbano. Y cuidado si es más urbano que merengue. Tiene mucha base de reggaetón y de dembow abajo. Tiene mucha base de eso. Entonces, ¿qué pasa? Se te hace difícil como tú ver un Fernando Villalona, por ejemplo, que grabó un tema una vez con Yomel el Melo. No, con Yomel no. ¿Cómo que se llama el que canta un solo pie, Manolay? Con un solo pie. Con los pies, con los pies, chifada. No, no, el Fernando. Yomel, 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 Yomel. Yomel, con Yomel. Entonces, fíjate, se escuchaba ridículo ahí, Fernando Villalona. Como que no estaba como en tiempo para eso. Yo creo que es un error de la mayoría de los urbanos adentrarse a cantar con urbano, merengue, la mezcla. No funciona. Tú sabes, Duani, que en tu ver al hijo yo hice un planteamiento de algo y yo sé que ustedes lo van a entender. Romeo se pegó, no por la bachata. Romeo se pegó un grupo y luego se pegó Romeo. Y Romeo ha pegado todos los ritmos que ha querido y que se ha montado. Porque no es Romeo, escúchame para que tú me entiendas. No es la bachata, es la figura de Romeo. Que Romeo es mundial, él, en lo que él canta, él se ha pegado. Va Bonnie, va Bonnie, va Bonnie y va Bonnie hizo un merengue y lo pegó mundial. Hay artistas que no necesitan un género musical para pegarse. Ellos se pegan porque son la figura del momento. Pero espérate, espérate. Espérate, espérate. Pero y ese huevo que tú acabas de poner. ¿Cómo que es Romeo? Pero de por Dios, Manolo. Y por ese disparate que tú acabas de decir. No, 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 espérate. Manolo, tú lo escuchaste, ¿verdad? Que Romeo se pegó, no por la bachata. Es que Duani no entiende. Duani habla sin analizar lo que el otro habla. Pero espérate. Es que yo no he terminado el maldito planteamiento. Hermano, pero escúchame a mí. Usted acaba de decir que Romeo no se pegó por la bachata. Fue la palabra que escuché. Manolo, tú escuchaste esa palabra, ¿verdad? Que Romeo no se pegó por la bachata. Que hay figuras, hermano. Pero cuando Romeo se pegó con el grupo Aventura, que eran los Teenagers el primero, que se veía feo, raro, vale. Ellos pegaron. Ellos nunca se pegaron con los Teenagers, hermano. Pero no fue bachata. O sea, él no se pegó por la bachata. Quédate con Duani en el programa. Cuando Duani se lo vuelve. Pero espérate. Pero espérate. Y tú crees, yo no vengo más, mi vida. Yo no vengo más. Se fue. Vuelve, que todavía falta. Se fue. Bueno, se fue Manolai. Es una actitud. Por eso es que lo votan de los sitios. ¿Verdad? Porque el tema... Porque si estamos... Manolo, porque si estamos debatiendo. Aguanta. Soporta. Ok. Tú, Dani. Háblame de lo que tú me hagas. La rutina que tú me hagas. De los artistas. ¿Cuál era? Vamos, porque queda... Quedan cuatro minutos. Dale, vamos. Quedan cuatro minutos. Bueno, vamos a hacer esto. Dejamos esa para después, porque es un poquito largo. Bueno, titular... Titulares de periódicos que son falsos. ¿Cómo? ¿Cuál? Por ejemplo, este. Onguito Guale bautiza un hijo de Robertico. Eso es falso. Es falso, falso, falso. Furcal viene de karaoke en La Santa. Es falso, muy falso. Eso es falso. Pepín Corripio es el padrastro de Topopoin. Eso no puede ser. Es falso. Mira, esto es falso, tomás. Coquicha y Milagros hermano ahora son comades ese pituit no se va a dar no se va a dar nunca y para allá para hacerlo rápido ahí figuras, óyeme bien, figuras que son atracadas pero que los atracadores tienen que dar el pasaje a ellos ¿cuál es? Chuque Núñez si lo atracan y hay que dar el atracador en el pasaje el príncipe Baru ay, ay, explique que tiene los colmados ventorrillo, ventorrillo ¿cuál otro? ventorrillo que cuando tú vas a comprar le tienes que matar, no, ve allí que aquí no hay nunca hay de nada el crow el crow ay, el crow oh, el crow que tiene los colmados y cuatro apartamentos mentira, y tú no lo viste raneando, pidiéndole al alfa que nada más faltó prenderle velones al alfa el alfa lo soltó en banda no sé por qué después que dijo que lo iba a ayudar ¿eh? ajá, quién más eh, Samuel Mata no, pero Samuel tiene un jipetón incluso está bien, apariencia pendejo camisa compré en la Duarte que parece en Tommy Hilfiger las apariencias señor tiene un jipetón al hombre sí, está bien es una historia y por último ya que nos vamos a la casa mamola mamola no, no el internacional produce cuarto ¿a dónde? porque el que tiene cuarto no viene cogiendo caras y venturas de Santiago para la capital le aumentaron y ahora está ganando un billete con Adonis de Michio ah, pero le pusieron lo de Manolai ¿eh? le pusieron lo de Manolai ah, pero ese ese era el plan ah, pero ese ah, pero ya ahí está la raíz ahí está la raíz del asunto sí, está muy bien el internacional se ganó un billete el internacional entre Adonis aquí no, porque aquí lo que le representa es dos pesos lo de aquí mira otro que otro que si lo atracan hay que dar el pasaje Luis Cruciel Héctor Sierra Kiko El Limpiabota hay pile gente Manolai hay que hacer un listado Kiko El Limpiabota vive con Érico en Estados Unidos ganando dólares pero cuando viene hay que reunir el pasaje para que se vaya no 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 no